No pases toda tu vida recolectando los tesoros de este mundo, la muerte nos espera a todos, el destructor de todos los placeres cada alma probará la amargura de la muerte, así que prepárate para el día en que todas tus obras sean medidas, morirás de la forma en que viviste, y serás resucitado de la forma en que mueres donde sea que estés, ya sea que estés en fortalezas en lo alto perfectamente en el momento justo, justo en el momento señalado, dicen que la muerte es la única verdad, y que esta vida es solo una mentira y que el tiempo lo hará. Ven también, cuando tus seres queridos llorarán voces temblorosas mientras les informan a tus familiares a altas horas de la noche tan triste que tuviste que irte, eras un tipo tan agradable dijeron que no era tu momento, pero eso no depende de ti, y la gente se reunirá en su casa cuando escuche la noticia de la calamidad formalidad estándar, expresando sus condolencias a su familia, el paso del tiempo no es más que una erosión de la existencia en este dunya, así que cumpla con sus obligaciones, renueve sus intenciones y aférrese a el sunah del profeta porque el tiempo W no es para ningún hombre, entonces, ¿por qué debería esperar por ti? Pensaste que la vida era solo un juego hasta que la muerte decidió hacer su movimiento se te dio una oportunidad tras otra, pero ahora es demasiado tarde para ti, procrastinas, postrarte, ante aquel que te creó, ves que el tiempo nos está matando mientras pensamos que matando el tiempo estás el lugar donde serás enterrado ya ha sido asignado nos ocupamos de la muerte como si fuera dudoso cuando la promesa es divina, ¿estarás satisfecho cuando estés acostado en un espacio confinado? Ufman Ibn Afan lloraría cada vez que veía la tumba al poseedor de dos luces, que Alá esté complacido con su esclavo, diría, que la tumba es el primer paso hacia la otra vida que tiene éxito en la tendrá éxito todo el camino, pero, en estos días solo nos reímos y bromeamos en el cementerio, algunos ni siquiera visitan, creyendo que es innecesario hermano, no olvides que incluso tu vida es temporal, no vivas tu vida como si la muerte no estuviera en tu vocabulario otros usan el término desafiando a la muerte pero nadie jamás ha desafiado a la muerte con cada paso que das, te estás acercando a tu último aliento los gritos de los compañeros ellos ahogarían el sonido del sermón cada vez que la muerte fue mencionada ahora nuestros propios seres queridos fallecieron pero no mostramos aprensión el mañana no está garantizado pero todavía estás preocupado por tu pensión estabas demasiado ocupado con este mundo, no le prestas atención al más allá no construyas una vida en este mundo destruyendo tu akira después vida lea, y preste atención a surah al wakiakuran, capitán 56 esta vida es una prueba, no puedes volver a o reiniciarla, es posible que tomarla la tela que hará que tu mortaja ya haya salido al mercado o, hijo de Adán, solo estás unos días y cada vez que pasa un día, parte de falleces eres un viajero en este mundo hermano, no estás aquí para quedarte, así que prepárate para el día en que tus propios miembros tengan la palabra te arrepentirás de cada momento que elijas para desobedecer imagina estar delante de ala, mientras tus eso pesan las acciones cuando la gente te dio un consejo, no les diste la hora del día que pensaste que practicarías cuando seas mayor, pero no salió como quieres, así que te tumbamos a descansar, lado derecho frente a la Kaaba, solo rezo, las últimas palabras en tus labios fueron la sahada declaración de fe, amigos y familiares se acercan para rezar tu funeral, si alguien pudo escapar de la muerte, habrían sido los profetas y sahaba, escuchar los pasos de tus amigos, mientras se alejan de tu tumba, tu familia está hecha pedazos, que ala les conceda una paciencia que no debería haber tenido, wow tiene, podría tener ahora no puedes echarle la culpa a la suerte habló como si luchaste en badra, pero no se levantó de la oración mañana ruega saitan puede haber susurrado en el oído pero todavía era su propia decisión ahora que le desean que pasó toda tu noche en un estado de sumisión aparecen dos ángeles y te hacen tres preguntas, quien es tu señor, cual es tu religion, quien es tu profeta, rezo para que digas las respuestas correctas el amor por este mundo es una enfermedad, es una enfermedad peor que el cáncer porque si no te gustó conocer a ala, a ala no le gusta conocer te recuerda que tienes un enemigo abierto que intentará derrotarte, saitan no lo hará, te dejaré en paz, el tratará de guiarte mal hasta el final, así que si estás perdiendo la batalla con el ahora, entonces dime, que harás entonces, una vez que el ángel de la muerte se lleva su alma, será demasiado tarde para arrepentirse es un consejo para mi mismo, en primer lugar, que todos necesitamos para reparar el daño no quiere que su alma a salir de su cuerpo como una rama de la espina rasga a través de lana húmeda es el mundo pequeños, nuestros deseos son grandes, la sociedad asegurará que finalmente estemos llenos ángeles de rostros oscuros azotándote, llamándote por el peor de los nombres diciéndote que pruebes el castigo de la llama ardiente diciendo, oh alma maligna, sal a la ira y la ira de ala así que mientras estás vivo asegurarse de que todo lo que haces es por el bien de ala constantemente recordar la muerte, y haz todo lo posible inducir a error de no conseguir si se podía oír lo que sucede en la tumba, entonces sería dejar de enterrar a sus muertos hermano mío, podrías estar aquí una mañana y marcharte por la tarde, por eso decimos, in aliyahua in alay y rajión a él pertenecemos y a él regresaremos. ¡Gracias!